el tema Delfina Jerez Bosco versus Tony Koshi. Porque vos sabés que Delfina Jerez Bosco está de novia, está saliendo, está en un algo con Ricky Diotto, que es la expareja de María Fernanda Callejón, en medio de un caos total, de un escándalo judicial y demás, ¿no? Bueno, te voy a contar primero cómo tomó Delfina Jerez Bosco las declaraciones de su expareja Tony Koshi, cómo lo tomó ella, y después te voy a contar qué fue lo que me dijo ella, porque hablé con ella. ¿Por qué vale el testimonio? Porque hasta ahora no sabíamos cómo lo había tomado Delfina todo esto. Así que voy a arrancar, primero por lo que me cuentan, y después te voy a contar la palabra de Delfina Jerez Bosco. La realidad es que más allá de lo que diga Delfina, a Delfina no le gustó nada que Tony haya salido a hablar en este contexto, además de nueva pareja. Primer punto, no le gustó nada. A ella le impactó muchísimo que Tony se refiera a su nueva relación cuando ellos terminaron su vínculo hace rato, ¿no? Se sabe ahora del romance, pero su relación con Tony terminó hace por lo menos, por lo menos tres, cuatro meses. A Delfina le sorprendió incluso que él se exponga a esto. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice Delfina Jerez Bosco de todo esto? Me dice, textual. A mí me sorprendió que hable, pero yo hablé un montón con él. No comparto que haya salido a hablar de mi relación con Ricky. Como todo, dice Delfina, el tiempo cura. Acá lo que importa es que la gente sea feliz. Seguimos en un grupo de WhatsApp con los chicos del hotel. Me parece que respondió muy pasional y lo que sintió fue genuino y está perfecto, pero a mí me pasó rapidísimo. A mí me pasó rapidísimo, dice Delfina Jerez Bosco. Este fin de semana que pasó, se juntaron todos a comer, pero yo no fui porque estaba con visitas familiares. Fue impactante escucharlo, me dice, lo reconozco. Fue impactante verlo y escucharlo. Y creo que le molestó que no le haya contado. Pero repito, el tiempo cura todo y quizás que uno no está acostumbrado a que se hable de uno. Si no lo sabes manejar, reaccionas así. Y yo lo que priorizo es todo lo que nos pasó en el reality y el grupo que armamos. Hay que estar más calmado, dice Delfina, sobre su ex. La gente se enoja y se enoja todo el tiempo. Esa es la palabra de Delfina Jerez Bosco tras las declaraciones de Tony Koshi, su ex pareja. Repito, Delfina Jerez Bosco que hasta acá se ha guardado, pero decide hablar conmigo en mi WhatsApp para aclarar un poco todo, porque la verdad que le molestó lo que dijo Tony. A mí me pareció desubicado lo del ex Delfina Jerez Bosco. La verdad, porque una relación que terminó hace tiempo, y vos te enterás por Twitter, por la tele, por donde sea, que tu ex tiene nueva pareja. ¿Qué vas a decir vos? ¿Le deseas lo mejor? Si es que terminó todo bien, como dicen los dos, ¿no? Si es que terminó todo bien. Ahora, si vos te enterás, que no pasó esto acá, pero digo, si vos te enterás de pronto que tu ex pareja te engañó con una persona y después terminó tu relación, es otro cantar, pero no pasó eso. Entonces, para mí desubicado Tony Koshi en salir a hablar en este momento. Pero bueno, eso por un...